Muy buenas noches Eduardo, usted y a todos nuestros televidentes. El día de hoy me encuentro con José Cerón de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana que nos estará hablando un poco acerca de algunas actividades que estarán realizando. Bienvenido a RTA Noticias. Sí, bueno, muchas gracias. Para contarle acá a toda la población de Valledupar que vamos a estar este domingo atendiendo a nuestra población de vendedores de lotería que son la fuerza que nos ayudan a que nosotros como lotería tengamos todos los recursos para dar el apoyo humanitario que necesita la Cruz Roja Colombiana. Vamos a estar desde las 7 de la mañana en las instalaciones de la Cruz Roja y estamos invitando a todos nuestros vendedores de lotería que no falten. Es el día 5 de noviembre a partir de las 7 de la mañana. Gracias. ¿Con qué propósito están realizando ustedes esto? Bueno, lo más importante es que sensibilizamos a nuestros loteros porque ellos hacen una labor ardua todos los días y son los que recogen el dinero vendiendo un billete de la lotería de la Cruz Roja para que nosotros como lotería podamos entregarle ese dinero a la Cruz Roja Colombiana para que continúe con su accionar humanitario no solamente acá en el departamento de Cesar sino a nivel nacional. Gracias. Bueno, también nos encontramos con el presidente de la Cruz Roja que nos estará poniendo un poco en contexto acerca de este tema nos extenderá un poco más la invitación. Bienvenido a RTA Noticias. Muy bien, muchas gracias. Para la Cruz Roja Colombiana seccional Cesar como organismo de socorro y como institución humanitaria es importante que se desarrollen estos espacios con miras a cumplir nuestra misión fundamental que en últimas es atender a la población más vulnerable. En este caso, el día domingo tendremos la atención, una atención bastante importante porque va a haber medicina general, odontología, recreación, ophthalmología, optometría y vamos a tener allí a todos los vendedores de la lotería. Es importante que ustedes sepan que la lotería de la Cruz Roja es un componente directo de nuestra Cruz Roja institucional. De ahí nosotros, cada vez que usted como ciudadano compra un billete de lotería está aportando a la institución para que al final esos recursos que llegan vayan nuevamente a la población más necesitada. Venga, hágale la invitación a cada uno de los televidentes de RTA Noticias para que se concienticen y hagan más próspera esta tarea. Hacemos la invitación a esa amplia audiencia de televidentes que tiene este prestigioso canal de RTA para que salgan a las calles y compren la lotería de la Cruz Roja porque, como lo dije antes, cada vez que uno de ustedes compra un billete de lotería está haciendo un aporte valioso a toda la comunidad más necesitada a través de nuestra Cruz Roja seccional Cesar y en todo el país también. ¿Y qué tal que comprando un quintico de lotería se lo gane? Bueno, esta es toda la invitación que le tienen de parte de la Cruz Roja. Esperamos que ustedes se incentiven a colaborar. Eduardo, siga usted con más allá en estudio. ¡Gracias!